Usuarios de redes sociales denunciaron un presunto abuso policial cometido por agentes municipales de Pachuca, quienes golpearon a un hombre que se encontraba sometido en el piso. Según la denuncia en redes sociales, la agresión inició debido a un incidente de tránsito menor en el que los conductores involucrados no llegaron a un acuerdo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Pachuca informó que los policías fueron agredidos al intervenir en la escena. No obstante, señaló que la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal ya investiga la actuación de los agentes, quienes podrían haber violado el protocolo de actuación.